La Fiscalía General de la República, a través de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, en su delegación de Jalisco, aseguró en un cateo un arsenal, droga, vehículos y numerario, entre otros objetos. La diligencia se llevó a cabo en el poblado de Comanja de Corona, perteneciente al municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos pertenecientes a la Guardia Nacional hicieron del conocimiento del fiscal federal que, al realizar un recorrido de vigilancia sobre un camino de terracería en Comanja de Corona, localizaron a las afueras de un inmueble dos fusiles de alto poder, dos cargadores y 17 cartuchos útiles. En consecuencia, la Fiscalía General de la República en Jalisco solicitó y cumplimentó una diligencia de cateo en el lugar mencionado. Con el apoyo de peritos de la institución, elementos de la Policía Federal Ministerial y Guardia Nacional, logrando asegurar en el lugar 30 armas de fuego largas de distintos calibres, tres armas tipo barret, una ametralladora antiaérea y cinco armas cortas de distintos calibres. Además, seis aditamentos lanzagranadas, 4.000 cartuchos de diferentes calibres, cuatro granadas de humo, 12 granadas de gas, cuatro granadas de calibre específico, así como 250 cargadores de diferentes calibres, tres espadas de acero, 116 chalecos balísticos, 28 placas balísticas, 17 cascos tipo táctico y un inhibidor de señal. También se aseguraron en el lugar 670 litros de ácido sulfúrico, 30 kilos, 55 gramos, 800 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 3 kilos, 510 gramos de manitol, 350 gramos de fenacetina, 1 kilo, 378 gramos, 400 miligramos de clorhidrato de cocaína, 5 kilos, 880 gramos de cannabis activa, 45 litros, 900 milímetros de acetona y 37 litros, 200 mililitros de eter etílico. Asimismo, dos cajas fuertes, seis placas vehiculares, ocho sillas para caballo, 12 caballos, dos burros, cabras, dos borregos, seis vehículos, dos de ellos blindados y tres vehículos tipo todoterreno, una cuatrimoto, una motocicleta y dinero en efectivo. Lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal, quien continúa con la carpeta de investigación por la probable comisión de los delitos contra la salud y violación a la ley federal de armas de fuego y explosivos. En contra de quién o quiénes resulten responsables hasta resolver lo que a derecho corresponda.